Más y más Pedro Medina que está detenido, que está preso desde hace rato y parece que para él han botado la llave. No encuentran cómo es que le van a dar para afuera. Mire, José Ramón Peralta está implicado en un caso del que él no es el principal acusado, pero sí él es el único que queda preso por ese caso. Todos los otros, incluyendo el principal acusado, han logrado que le cambien la medida de coerción y que lo manden para su casa. Ahora, yo no sé qué es lo que ha pasado, pero al parecer los abogados de José Ramón Peralta tienen razón. Y fue que la fiscalía le ha acogido con José Ramón Peralta, porque sin él ser el principal acusado, él es el único que queda preso en el caso. Pero no solamente eso, que cada vez que se le va a revisar, cada vez que se le va a revisar la medida de coerción a José Ramón Peralta, los de la fiscalía están presentando incidentes para que no la conozcan. presentando incidentes para que nunca se le conozca la medida de coerción o la revisión de la medida de coerción a José Ramón Peralta, porque según sus abogados, el Ministerio Público sabe que una vez se revise, le van a dar para afuera. ¿Y por qué ahora pospusieron el conocimiento de esa medida o de esa revisión de la medida de coerción de Peralta? De la mañana. Una vez más, el Ministerio Público hace todo lo posible para que esta audiencia no se conozca. Las peticiones del día de hoy de aplazamiento provinieron del Ministerio Público, que dice que está listo, pero nunca quiere conocer el proceso. Una vez más, en una primera ocasión lo pidió para citar una supuesta parte que no fue parte en ocasión de recursos de apelación y después apareció un querellante que había sido citado y peticionó también el aplazamiento de la presente audiencia. Esperamos, esperamos que el próximo martes podamos finalmente conocer esta revisión de medida de coerción, sobre todo partiendo de la idea de que José Ramón Peralta tiene 226 días preso sin que un tribunal haya conocido de la revisión de medida de coerción. Es una prisión que es injusta, que es arbitraria y que debe cesar porque no tiene razón de ser. Doctor, doctor, ¿qué es lo que el Ministerio Público esté tratando de coerción? Eso sería interesante que le preguntaran a ellos, ¿por qué corre? ¿Por qué corre? Porque si tuviesen sustento, sus pretensiones, quizás la posición de ellos fuera a conocer este asunto. Sobre la Fundación Nobel, ¿cuál es el problema que se sentó ahí? ¿Cuál es el estado aquí en esta posición? La asociación Nobel no participó en la apelación de este caso. Si no participó en la apelación, no puede estar participando en este proceso. Además, su querellamiento no ha sido incorporado de la manera legal, como establece la ley procesal, a este proceso. No es un sujeto procesal. No había que citarlo. Doctor, ¿está manteniendo la idea de que ponen en peligro la investigación si le dan...? Uno a uno, es uno a uno. ¿El público sigue estableciendo de que ponen en peligro la investigación si se varía la medida de coerción a otro imputado de este caso, que es el último que queda? Bueno, yo creo que esa es una posición, desde todo punto de vista, incorrecta. ¿Cuál es el peligro de la investigación? Después de años de investigación, supuestamente, en este caso, ¿en qué consiste ese riesgo concreto para la investigación? No ha tenido tiempo, después de siete meses, para investigar. ¿Cuál es el riesgo que representa José Ramón Peralta? Ninguno. Simplemente no quiere, porque el proceso penal, como lo maneja el Ministerio Público, lo maneja a través de la prisión preventiva. El Ministerio Público entiende que sin un hombre preso no hay proceso. Entonces utiliza el valor simbólico del derecho penal para mantener gente presa, que posteriormente resultan puestas en libertad, incluso con vencimiento de la prisión, porque se tarda muchísimo tiempo en tramitar los procesos. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Se trata simplemente de tener un proceso para mantener a una persona en prisión preventiva? ¿O se trata de que los procesos lleguen a conocerse en cuanto al fondo? Lo que el pueblo quiere es que se conozca el proceso, no que pase el tiempo simplemente en tramitación de procesos sin llegar a ninguna solución. Doctor, la última pregunta. ¿Es cierto que algunos imputados no fueron notificados o cuales sean tal caso? No, aquí hay un solo imputado en esta revisión. Doctor, doctor, la última pregunta del año. ¿Cree usted que sea desde el Palacio Nacional que estén presionando para que lo mantenga todavía el día de hoy el único preso? Dígame a ver. Usted quiere que yo especule, yo no voy a especular. Bueno, el abogado no es un chivito. Usted quiere que yo especule y yo no voy a especular. Eso fue lo que le dijo. Miren, hay un querellante que dicen los abogados de Peralta que no es querellante porque no se incorporó de manera legal, pero él te dice que sí. Y dice que debe quedarse preso José Ramón Peralta. Está preso no es por otra cosa de que esto es delito de asociación de malhechores. Fue una asociación completa para estafar a personas pobres por más de 30 mil millones de pesos. Más de... Bueno, pero es que sobre ese punto nosotros no vamos a referir. Porque le dieron libertad a otro imputado y aparte de esa libertad, le cambiaron la medida que tenía prisión preventiva por 18 meses a una simple fianza de 5 millones de pesos. O sea, compararon el caso, por decirlo así, con el caso de Ticachi, que le pusieron una fianza de 500 mil pesos en efectivo. Entonces, en el caso de la corte, en el que le dieron la libertad, al imputado que le dieron la libertad, entonces le pusieron 5 millones de pesos bajo una compañía fianzadora que equivale a los 500 mil pesos. Entonces, Martín Rubiera, abogado. De la familia Montalbato, los actores civiles, los querellantes. ¿Puedo saber por la pregunta? Gracias, doctor. Bueno, señores, esperemos, esperemos a ver cómo le va a ese querellante que está incorporándose a esta acusación en contra de José Ramón Peralta, a quien se le ha puesto muy difícil salir de prisión. ¿Y los fiscales? ¿Qué dicen sobre este caso y este reenvío? ¿El aplazamiento que dice la defensa que ustedes una vez están utilizando prácticas asignatorias para evitar que se le varíe la medida de coerción a José Ramón Peralta porque es el procedimiento? Buen día. El Ministerio Público, como siempre, viene listo a conocer las audiencias indistintamente la naturaleza de esta. El aplazamiento con relación a la solicitud de revisión de medida de coerción presentada por la defensa técnica de José Ramón Peralta se debió a un tema de debido proceso. Una de las partes querellantes fue citada el día de ayer. En tal sentido, no se había cumplido con el plazo legal que establece la norma. Debe de dársele a cada parte. Por esa razón, el tribunal aplazó para el próximo martes 7 a las 11 de la mañana. No por cuestiones del Ministerio Público, sino cuestiones del debido proceso que debe tutelársele a todas las partes envueltas. ¿Por qué se debe mantener la prisión preventiva, maestra? ¿La prisión preventiva por qué se debe mantener a José Ramón Peralta? Para la audiencia del martes que viene, nosotros vamos a plantear por qué entendemos todavía están dadas las condiciones que dieron lugar a la misma, pero ya eso se va a discutir el próximo martes 7. Y el juez ponderará. Muchas gracias. Bueno, señores, ahí está. El Ministerio Público quiere que este hombre siga en prisión. Quiere que se mantenga en prisión a José Ramón Peralta. Ellos quieren mantenerlo en prisión, pero no es tan fácil por lo que dicen los abogados de Peralta. ¿Qué dicen sus abogados? Que no existe, que no existe una base legal para mantenerlo en prisión, pero lo mantiene. Ahí está él. Ahí está en prisión sin tener esa base legal. Y dicen que hay, como algo que están demostrando los de la Fiscalía, como si fuera una persecución. Una persecución en contra de José Ramón Peralta. Algo que dicen ellos, no entienden. Algo que ellos dicen, no entender. No entienden. Dicen ellos. Y, bueno, yo tampoco entiendo, pero de que está preso, está preso. Y tiene ya más de 220 días preso, según ha dicho, según ha dicho el abogado de José Ramón Peralta. Esperemos, esperemos, esperemos a ver qué va a suceder, qué va a suceder con Peralta que está detenido desde hace tanto tiempo y no hay una respuesta adecuada de parte de los jueces. Dicen ellos que no se le ha conocido nunca una revisión de la medida de coerción. Bueno, está difícil esa, que nunca la han conocido, una revisión de la medida de coerción no está fácil. Nada, pero nada fácil el caso de José Ramón Peralta. ¡Gracias!